No sé por qué a los seres humanos nos gusta tanto abrir cajas. Nare estaba teniendo una reacción ante todos los productos de bebé que yo pensaba que estaba comprando algunos productos que estaban bien pero con su piel sensible pues no. ¡Oh! ¡Qué bien empaquetado esto! Este es el jaboncito de Nare. He comprado toda la línea, toda no, pero bastantes cositas de Bioderma y es la gama Atoderm y esto es aceite lavante, aceite de ducha. Por ejemplo pone que es para Very Dry to Irritated Sensitive Skin o sea para una piel muy seca, irritada y sensible. Protege la barrera de la piel, la barrera lipídica de la piel. Así que vamos a ver si con esto hay cambios en la piel de Nare. Aparte he pedido un par de cositas más. Esto, ¿veis? Que es para las irritaciones y las rojeces de los bebés. La verdad que ya lo he probado, por eso lo he vuelto a comprar. Es una pasada. Le he curado varios eczemas que le salieron en el rostro. Es una crema bastante pastosita. Es 0% perfumes para las irritaciones, para el picor, los brotes. Lleva 8 estudios clínicos internacionales en más de 2.000 pacientes. Esto es interesante porque lleva un estudio científico. Entonces se ha probado, se ha testado y no es un producto que digas no funciona, es que funciona. O sea, ¿sabes que funciona? Así que si tu bebé tiene piel irritada y le salen eczemas en el rostro, esto. Y por último y no menos importante, esto, que se lo voy a poner yo mismo, que es un spray anti picores. Porque Nare por las noches se está rascando. Porque como le han salido unas ronchitas rojas en la piel pues se secan y le pican. Para mí me he pedido dos cositas. Estas dos cositas. Esto es un protector solar corporal de SVR 50+. Y es súper hidratante según tengo entendido. No lo he probado, pero tengo ganas, la verdad. Voy a abrirlo ya y así lo probamos. Y prefiero los que son en crema porque son muchísimo más hidratantes que los que son en spray y todo el rollo. Huele. Huele bien. No huele a playa. No me huele a playa. Huele fresquito. E hidrata. ¿Ves? Lo sabía. Guay. Me va a gustar mucho este protector solar, la verdad. No me ha dejado la piel pegajosa en plan que se te pega sino que suave y efecto seco bastante rápido. Y esta otra cosa de SVR también. Estoy enamorada de esta marca también. Que es una exfoliante corporal. Y si te preguntas por qué estás enseñando tanto producto no me pagan. Si me pagan te lo diría. Pero es porque yo antes hacía las cosas en casa. Yo misma. Y claro la diferencia entre producto laboratorio, tecnología y hecho en casa es abismal. O sea esto es natural. Esto son solo semillas. No es lo mismo lo que lo que se hace en un laboratorio a lo que se hace en casa. Porque la higiene la esterilización y todo eso o sea no tiene nada que ver aunque tú tengas mucho cuidado en casa que en un laboratorio. Y aparte pues tenemos tecnología que ya está probada y testada y hay algunas cosas que están bastante bien y que sí son de farmacia pero que están bien. Muchos laboratorios hacen estudios científicos sobre sus productos. O sea los de farmacia. Los que te venden en un herbolario no. Los que te haces en tu casa no. Entonces a veces las cosas hechas en casa te lo puedes poner y que no pase nada y otras veces si tienes la piel sensible o no sabes sobre piel y no has estudiado sobre piel y tú te lo pones porque se lo has visto a cualquier persona o te lo han dicho la vecina lo haces y te sale una reacción alérgica o empeora más tu piel. Yo tengo una piel de fresa y esta piel de fresa no le puedo poner un aceite de coco y salir a la calle con el aceite de coco. ¿Por qué? porque me va a empeorar. Tampoco me lo puedo poner aceite de coco en la cara y desmaquillarme con aceite de coco porque me sale en miliums por mi tipo de piel. Yo cuando compro algo antes de comprarlo e invertir en eso estoy como un día y medio dos días buscando información sobre el producto o sea que me informo y me lo ha recomendado una profesional Skincare Studio así que nada gracias recomendarme todos estos productos porque la verdad que yo estoy súper contenta con mi rutina de piel y todo lo que me estoy poniendo ahora en el cuerpo también y estoy viendo mucho resultado así que mil gracias y vamos a ver si en Are también le funciona.